Plumbo, plumbo, plumbo Es fanática de lo sensual Dijo que solo es una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de destinar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si la hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que él haría Pues imagíname lo que está haciendo Eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme Loca por conocerme solo piensa en ese día Pero mi fotografía es lo que le daña a la mente Con el cuerpo que tiene dime quién no le daría La madre madrugada tan caliente como siempre Me habla de una manera que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente Que al igual que ella también pienso en ese día Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de destinar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si la hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que él haría Pues imagíname lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría 1, 2, 3, let's go Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Ahí vamos Que pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía No importa si estás lejos Siempre te siento presente Y estoy pendiente de ti frecuentemente Cuando estoy en la calle Resolviendo mis problemas Es pa' nuestro futuro Y yo no sé por qué me celas No soy un santo Tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo Es porque ando con mis panas Somos por los opuestos Y por eso nos gustamos Que mal le vamos a hacer Si así nos enamoramos Y ahí vamos Ah, ah, ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Ahí vamos Ah, 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 ah Que pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía mía Todos los días yo la tengo que ver Así peleemos primero mi mujer Mami No me celas tanto Que yo siempre me conmuevo con tu llanto Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Que hay igual Ah, 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 ah Peleamos Nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Y ahí vamos Ah, 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 ah Que pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía Hace que yo piel a la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Me desea Hace que yo piel a la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Tengo tu voz en mi teléfono Y la gana de volverte a ver Lo observo todos los días y el mes Nadie me había gustado tanto como tú A mí solo me gusta sucio Baby, solo tú Mami, solo tú A ti me pega la cabeza Pero es cada vez que tú me besas Hace que yo piel a la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Me desea Hace que yo piel a la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Me desea DJ Peque Hola, bebé Ya que contigo no sirve la labia Y te cree muy sabia Pero vas a caer Te lo digo, mujer Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila, déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesura Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y tú estás bien dura No me puedo contener 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 Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo No hay un detalle que a mí se me cape de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar Mi mente está imaginándome el momento, el lugar Perdóname si te molesto O si te sueno muy directo Yo soy así Yo siempre digo lo que siento Pero presiento Y eso va a suceder Que esta noche tú y yo Vamos a llenarnos de placeres Lo que me pidas te lo voy a dar Y si te pido no digas que no Vamos a olvidarnos del teléfono ¿A dónde llego? Tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar Como te dije déjate llevar Una aventura de guardar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Mi pecinita le gusta los mangueitos Cada rato que la veo anda con su cervecita Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita Porque media libera la chamaquita Su colección de CD es de playeros Pero en su carro siempre anda con lo nuevo Y si le pone reggaeton se pone fresca Y hasta abajo a los hondeles ya le da sin miedo Le da sin miedo La nena no se compara La nena no se compara Lleva una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Ea 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 WH something Se le ve que se le sale por lo poro Cuando escuchaa pequi'n' cory la Boicina'n retumbando a la ve' Ella se pasa en losチos Bajando reggaeton a laico se graba en su cuarto bailando frente al espejo y lo tira por un tenueje fresca ahí, bailándolo pan sex, mueve su cuerpo de bebé, sex, así que la vista se le ve que es, adicta, 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 sex, sex. La nena no se compara, llevo una vida de suerte, mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve, ea, 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 ea. Manos arriba las que son, las que son, las que son. Adicta, 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 sex, sex. Adicta, 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 sex, sex. La nena no se compara, llevo una vida de suerte, mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve, ea, 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 ea. Ea, 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 ea. No sé por qué, pero cuando te pego lo único que pienso, mami, el sexo, mami, el sexo, será tal vez. De la manera como me entregas, tu cuerpo, eres caliente y más. Cuando conmigo, mami, chocas, 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 chocas. Y nuestra parte es que rosa, y las palabras provocan el reír a su bando, de cómo estoy gritándome, envuelto, me importa, así que sigas gustándome, adueño en tu boca. Con mi boca te beso, chocas, y tú me tú tatuas. Tú eres bonita de cara, tú eres bonita de cuerpo, tú eres bonita por fuera, tú eres bonita por tiempo, tú eres bonita en la cama, tú eres bonita en la talla, tú eres bonita con ropa, tú eres bonita sin nada. No sé por qué, pero acuérdate que con lo único que pienso, mami, el sexo, como un sexo, será tal vez. De la manera como me entregas, tu cuerpo, eres caliente y más. Cuando conmigo, mami, chocas, 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 chocas. Te ponen de espalda y me chocas. Te ponen de espalda y me chocas. Tú tienes un booty, booty, mami, que te acerque, te quiero. Me gusta cuando tú ya estás en el bellaqueo, eres una frecha, llena de deseo, llena de deseo. La deliva me toca, grita como loca, mientras la devoro, aunque ella se toca, linda como diosa, fumo de rosa, por lo visto chiquitito, en absoluta cerebrosa. Tú eres mi muñequita, que nunca dice que no, acuérdate con mis deseos, que siempre te atreves. Cuando te doy un poco de tiki, no te quites y te hablas, porque tú te quites y me lo haces para mí. Tú eres bonita de cara, tú eres bonita de cuerpo, tú eres bonita por fuera, tú eres bonita por debajo, tú eres bonita en la cama, tú eres bonita en la playa, tú eres bonita con ropa, tú eres bonita sin nada. No sé por qué, pero cuando te dejo lo único que pienso, mami, el sexo será tal vez de la manera como me entregas. Tu cuerpo es caliente y más, pago a mi, mami, chocas. Chaca, 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 chocas, 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 ¡y te mueven en la boca, mami, chocas! Chaca, chaca, chocas, 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 ¡che ponozco espaldas y me chocas! Chocas, choco, chocas, 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 y tú con el plan, bazo Heart in Chi Mali Ella le gusta vacilar todos los week-ends y se jangrear Lidia es loquita pero dulce como candy Sus bailas quieren ver casa que ya termine la escuela Pero ella cambia más de novio que de panty Le gusta lo kinky nati aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romántico Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Kinky nati aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romántico Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso La verdadico casi todos los week-ends Al parecer en su casa no hay que la frene El vacilón de ella comienza desde el jueves Tiene un amigo en el baño al parecer no le entretiene Se hace la boba sabe lo que le conviene Su abuela le da money cada vez que quiere Está solita ella no quiere que la cele Mucho la querió pa' serio pero ella le va y le viene Pide que le escuje Que el pelo le desordene Que la encadene que la cama la contiene El comentario se ha regao Ella gana por nunca o al parecer El chistita se mantiene Le gusta lo kinky nati aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romántico Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso y en el proceso me pide un beso Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso Plan B Plan B Plan B Lonnie, 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 Chum, Chum La sociedad Una vez más se enciende el party Y vamos pa' la calle El dúo del sex Lo con sex La tona y el y Lo que saben tiene Plan B Con un poco de reggaeton Con un poco de reggaeton Con el Lonnie, Lonnie, Chum, Chum, Chum Dile, dile, dile Durán el call Chichimali, Plan B Dime récord Le gusta, le gusta, le gusta Le gusta, le gusta, le gusta Le gusta, le gusta, le gusta Le gusta, le gusta, le gusta